Una hamburguesa con dos carnes, dos salchichas y un plato de arroz con pollo. ¿Quieren saber de qué otra manera han adaptado las franquicias americanas a Asia para que tengan éxito? En este video investigaremos un poco al respecto. ¡Hola amigos! Sean bienvenidos a una aventura, cómelo nada más. Este será un video bastante divertido, bastante engordante para mí. Verán, desde que llegué a China me he dado cuenta que tienen las mismas franquicias de comida que tenemos en América. Tienen McDonald's, tienen Burger King, tienen Subway, tienen Starbucks. La que ustedes se imaginen está aquí presente, pero no exactamente de la misma manera. En la mayoría de las franquicias han hecho cambios súper interesantes para que la población china consuma sus alimentos. Puede ser algo tan sencillo como reemplazar la salsa catsup con soya, hasta incluir en el menú platillos que no tenía idea que existían. Así que en este video básicamente daremos una vuelta por franquicias americanas en China. Analizaremos cómo han sido modificadas y si lo amerita probaremos algunas de sus exquisitas creaciones. Esto seguramente estará cool, estará muy interesante. La gordura asiática nos espera. ¡Acompáñenme! Primer lugar que visitaremos un Kentucky Fried Chicken. He notado que en verdad es un restaurante muy, muy común aquí. Me atrevería inclusive a decir que hay más que en la mayoría de los países de América. ¿Qué han hecho nuestros amigos de Kentucky para ganarse el amor de los chinos? Solo adentrándonos, podremos averiguar. Pues el menú en un Kentucky Fried Chicken chino es bastante, bastante diferente al que se suele ver en países como Estados Unidos y México. Miren aquí, es un pollito con vegetales con verduras. Y tal vez ustedes estén preguntando, Luisillo, pero si nada más es el pollo y los vegetales, ¿por qué te dan un plato tan grande? Pues amigos míos, prepárense para que su cabeza explote. Quitas esto y todo este plato está lleno, está repleto de arroz. Es un arrocito con soya, con alga de mar. ¡Wow! Este pollo está muy rico. Sumamente diferente a todo lo que había probado yo en cualquier Kentucky Fried Chicken de mi vida. De hecho hasta sabe un poquito, ¿cómo decirlo? Saludable. Por lo general vas a un Kentucky, a uno de estos lugares y te sabe riquísimo todo, pero te sabe a que te estás haciendo un poquito de daño. Este no es el caso, ¿eh? Y lo mejor de todo, te lo sirven con vegetales al vapor. Y ahora, esto de aquí también me pareció sumamente inusual. Por lo general, en un Kentucky Fried Chicken, un lugar de este tipo, te sirven tu comida en compañía de puré de papa, de papas a la francesa o de algo similar. Chéquense los complementos que te dan aquí en China. Te dan una sopa de huevo con verdura, algo así. También es como de alga. Ah, está riquísima, ¿eh? Neta, es como una sopa de restaurante gourmet chino carísimo. Así me sabe, de verdad, está muy buena. Te sirven también esta como tartita de huevo. Vamos a ver a qué sabe, tengo mucha curiosidad. Ah, está riquísimo, es dulce. Uf, qué joya. No tengo idea de qué sea esto. Qué joya, ¿eh? Está buenísimo, está buenísimo. Y también te lo sirven con uno de estos famosos pies. Estos están en todos los Kentucky Fried Chicken del mundo, me imagino. Por lo general, vienen rellenos de piña, de fresa, cosas por el estilo. Aquí en China, vienen rellenos, miren nada más. Este sabor, el de frijol rojo, se ve en todos lados, en todos los restaurantes, se sirve. A mí no me encanta, la verdad. Como que es dulce, saladito a la vez. Como que estoy tan acostumbrado a comer frijoles como algo salado, que no me complace del todo comerlo como un postre. Y de bebidas, tienen una gran, gran selección de tés. De hecho, esto está muy curioso, no vi ni un solo refresco en toda la barra de bebidas que había. No es como que te sirven tu Coca-Cola, tu Fanta, lo que sea, no, era como una barra de tés. Entonces yo pedí este té, la verdad, no sé, de que sea como limón, me imagino. Yo nada más se lo señalé a la señora, la verdad está súper rico. De juguetitos del menú de niños, están dando figuritas de la película de Trolls. Nada inusual ahí, me imagino que son películas que llegan a todo el mundo. La ambientación en sí del restaurante se siente un poquito diferente. Tiene ilustraciones asiáticas por doquier. En sí, toda la vibra que se absorbe es muy distinta. Pues muy bien, muy interesante que en Toki Fried Chicken, de este lado del mundo, diré que se siente como comida mucho, mucho más nutritiva, mucho más sustanciosa. Y para nada como lo que tenemos en América, ¿eh? No es para nada el pollito ese frito como tal. Y yo creo que esa es la clave de su éxito, que cambiaron por completo el restaurante. Porque de verdad están por doquier, por todos lados están en Kentucky. Y esta debe ser la razón de por qué a los chinos les gusta tanto. Siguiente lugar que visitaremos y posiblemente el que más curiosidad me da, McDonald's. Posiblemente la franquicia de comida rápida más grande del mundo. ¿Cómo se habrán adaptado nuestros amigos de McDonald's para hacer un hit en China? Solo entrando, lo podremos averiguar. Pues desde la entrada, esto ya se puso un poco extraño. Chéquense esta hamburguesa. Jamás la había visto, es una hamburguesa con dos carnes, dos salchichas. No sé bien qué está sucediendo. Obviamente esto no es del menú chino como tal. Debe ser algo como del menú alemán, que trajeron de especialidad. Pero sin lugar a dudas la hallo bastante inusual. Voy a intentar pedirla ahorita. Se ve buena, quiero darle unas cuantas mordidas. También al parecer en el menú hay muchas sopas de fideos. Que son muy comunes, muy populares aquí en China. Vamos a ver con qué más nos vamos a encontrar. Esto está cool. Tienen pantallita. Me gustan los McDonald's que tienen pantallitas. Miren, una hamburguesa de pescado. Un fit in. Quiero comer aquí mismo, acá merengues. Y vamos a ver cómo comienza el menú. Aquí bastante normal. Tenemos una hamburguesa como de pollo. La hamburguesa rara que vimos aquí afuera. Oigan, esta pantallita está muy buena, eh. Miren, te lleva a todas las bebidas. Te lleva aquí al menú de Maccafé. Que wow, también está algo raro. Un café con una letra china ahí. Y macarrones. Puedes pedir de postre macarrones. Eso está bastante gourmet, si me preguntan a mí. Puedes pedir bowls. Puedes pedir platos de arroz con cosas encima. Eso está súper rico. Arroz con pollo. De tomar me ofrecen una bebida rosa. Este jugo como de naranja. Acá sí hay Coca-Cola. Y estas como infusiones raras. Ahora vamos a pedir esta infusión rara. Vamos a darle aquí. Yo me imagino que es pagar. Que ya queremos pagar esto. Al parecer pedí más cosas de las que quería. Pero bueno, vamos a darle que sí. Ay, ¿qué es esto? No entiendo. Esto es como el método de pago. Apple Pay. Esto, esto. Supongo que esto. No, como para pagar con tu teléfono. No sé qué está sucediendo. Los chinos al parecer pagan su comida utilizando su teléfono celular. Mejor voy a pedir en caja a formarnos como simples mortales. Fue una odisea poder pedir esto. Pero creo que lo hice con éxito. Creo que sí me dieron lo que quería. Miren esto de aquí. Miren esta chulada. La hamburguesa con salchicha. Está súper rara la verdad. Se ve exquisita. Qué delicia. Qué tremendo manjar, amigos. Me ha encantado. Chulada, chulada. Aquí de acompañamiento sí me dieron papas a la francesa. Las comunes, las de siempre. Quise pedirla con otra cosa. Pero la verdad no supe cómo explicarle a la señorita. Así como de no papas. Esta otra cosa. Estaba muy difícil. En adición a ello, chequense esto que venden. Son platos de arroz. Esta de hecho yo diría que es una comida bastante balanceada. Un platito de arroz, vegetales y pollo. Está bien y sabe muy rico la verdad. De bebida me dieron. Creo que esta es una Coca-Cola. Ah, no, miren. Este helado. Eso está súper raro. Porque yo la verdad no dije con qué bebida quería todo esto. Y de cajón me dieron un té. Y la verdad es que sí. Aquí todo, todo, todo te lo sirven con té. Y en adición a ello yo pedí esta otra bebida rosada. Esta está buenísima, eh. Me obsequiaron también una tarjetita con un personaje de anime con mis alimentos. De postre aquí no me voy a pedir nada, amigos míos. La verdad es que ya me estoy llenando. Uf, estoy comiendo demasiado. La hamburguesa esa de las dos salchichas sí me la acabé. El arroz no sé si me lo voy a poder acabar, voy a intentarlo. Venden panques, macarrones, rollos de pastel, tiramisú, otro pie de no sé qué. Un rollo como de té verde. Y aquí tenemos otros tipos de pastelillos. En general voy a decir que está súper interesante cómo es que McDonald's se ha modificado para tener éxito en esta parte del mundo. Como occidental realmente no me siento en un McDonald's. Me siento en un restaurante mucho más gourmet. Bastante cool, me agradó bastante cómo es que se ha adaptado McDonald's en China. Vamos al que sigue. Y el último negocio en Asia al cual entraremos, Subway. De entrada algo que llamó mucho mi atención es la variedad de papas de las cuales puedes escoger. De hecho, si ustedes vieron el video que subí visitando un supermercado aquí en China, seguramente vieron cuántos sabores de papas tienen aquí. De verdad, les encantan los sabores extraños y variados. En cuanto a los sándwiches, la verdad no vi nada raro. Tampoco en complementos, sea nada más como galleta o papas. Lo que me pareció súper curioso, no sé si esto se puede hacer en América, es que puedes pedir un sándwich de huevo. Entonces miren, bueno, aquí debajo de todo el vegetal, no sé si se alcanza a ver, pero es un sándwich de puro huevo duro. Y otra cosa que está súper inusual es que venden cerveza en Subway. Entonces me pedí mi cervecita, es una cervecita normal, con alcohol y todo. Eso se me hizo bastante inusual. Uff, vaya que ya no tengo muchas ganas de comer, pero ya lo pedí, así que trataré de hacer mi mejor intento. Disfrutaré de mi emparedado de huevo y de mi cervecita en un Subway. Y así termina nuestra aventura por restaurantes de comida rápida. Vaya que comí demasiado hoy, amigos míos. Vaya que me excedí un poquito. Me gustaría concluir este video diciendo que me parece simplemente fascinante cómo es que estas empresas se transforman para continuar teniendo un éxito masivo en todas las partes del mundo. Me gusta su manera de pensar, de transformarse, de cambiar para adaptarse en diferentes entornos. Creo que hay alguien aquí atrás, ¿no? Viéndome. ¿Es una persona? Creo que sí. Era un hombre ahí observándome. Pero bueno, amigos míos, con esto concluimos este video. Muchas gracias por haberme acompañado en una aventura. Comeló nada más. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado, que les haya parecido interesante esta temática. Uff, yo me voy a reposar un ratito. Y nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pimpollo, comelón. Adiós, pimpollo, comelón. Adiós, pimpollo. Gracias.